¡Hola chicos! 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 Espero que a mí no se ponga tan muy duro, ¿cierto? ¡Ay! ¡Ese voy pobrecito! ... ¡Romparo! ¡Rompida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tolamos! ¡Mira! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Susión! ¡Bueno! ¡Ahh! ¡Penía! ¡Se mamó! Mirahovah Mami? Si Mira, pues mientras que le... Eh, maritas... No, no, no la aparto No, no, no Nooo No, 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 no Si, si, si No, no, no No, no, no So, so Cree Boo Boo Woo hoo No, 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 no ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dómano! ¡Ya me cansé! ¡No! 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 Ahora resulta que es flexible. ¡No! Se fue a la tuta. ¡No! Vamos a ir a... ¡A profesional! Ahora se van a poner las cosas peores, porque ahora me puse en modo profesional. ¡No! 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 Gracias por ver el video